William Ruto, presidente de Kenia, país que se ha comprometido con la comunidad internacional para el envío de mil policías, que no queda claro el nivel de formación que tienen, siendo este aspecto uno de los más importantes, pero bueno, a ocupar el vecino país. Se reúne ahora en el Congreso de esa nación y yo voy a compartir brevemente la noticia tal cual para pasar de inmediato a lo que en verdad está pasando y que desde luego, por supuesto, los medios de comunicación ni de ese país y menos aún los internacionales van a decir. Se reúnen en el Congreso, estudian el tema de cara al presupuesto, aprueban todo, pero comunican a la comunidad internacional una postura monolítica, en el sentido de que ellos entienden que mil policías no serán suficientes para enfrentar a cerca de nueve mil miembros de bandas y dicen que ellos están en la capacidad de colocar no mil, sino cinco mil policías. Hasta ahí la noticia. Kenia sugiere que el envío de mil policías no será suficiente y que ellos tienen la capacidad de colocar cinco mil. Punto. Oh, interesante. Kenia ahora abre el espectro. Wow, qué bien. Kenia ahora va a colocar cuatro mil más. Lo que no se dice en las noticias, ni de Kenia, ni en CNN, es que con toda seguridad, entre congresistas y el presidente de Kenia, William Ruto, lo que pasó fue lo siguiente. Tantos cientos de millones de dólares por el envío de mil policías que se nos va a pagar a nosotros para que usemos a discreción para garantizar eso. Y se quedan así. Como que el espíritu de lo crematístico se va somatizando. Y se dice, ven acá, pero si nosotros colocamos cuatro mil policías más, ¿acaso no se va a cuadruplicar el presupuesto? ¿O acaso no se va quizás a triplicar, triplicar o duplicar el presupuesto? A lo que voy, lo que estoy diciendo es que la única razón por la cual Kenia hoy nos habla de que tiene la capacidad de colocar cuatro mil policías más, tras decir que mil no serán suficientes, es básicamente porque Kenia lo que está buscando es ampliar ese presupuesto. Es decir, lo está viendo como un negocio. Y como se trata de un país que se supone que son, están emparentados en términos históricos genéticos, no, ahí usted puede ver un principio de hasta esclavitud moderna. Porque Kenia, Kenia y o las autoridades del gobierno keniano, cuando plantean eso y a su vez dan su solución, lo que están buscando es que se les dé más dinero. Y eso no se lo va a decir a usted ningún medio. Es decir, el móvil del gobierno keniano y su congreso para alertar a la comunidad internacional y decirles que no, que no será suficiente el envío de mil y que ellos están en la capacidad de colocar cinco mil, es pescando en río revuelto para que entonces se apruebe una moción que avale aumentar el presupuesto o dinero a ponerle en las manos para contener a esas bandas. Eso es lo que hay detrás. Pero ningún medio habla de eso. Qué curioso, ¿eh? Que con todos los cambalaches del gobierno keniano y cuando finalmente se decide a ir, ahora no salta con esto, es evidente que ahí se puede aplicar aquello de que por plata baila el mono. Aquella canción de Wilfrido Vargas que decía, o que culminaba diciendo, por la plata baila el mono, se le puede aplicar a William Ruto. Estamos hablando actualmente de una operación de ocupación que ronda los 400 millones de dólares. Usted se imagina que después sea mil millones. Atento a que Kenia puso 4 mil soldados más. Ahora, hay algo que es evidente que el presidente de Kenia no ha tomado en cuenta. ¿Y qué es? Bueno, ese dinero los países que ya se comprometieron, ¿de dónde lo van a sacar? Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que jueguen en la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad, que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Danilo Medina se destapa con que es urgente que el PLD vuelva al poder para redimir a los pobres. Y usted se pregunta qué de peligroso tiene ese mensaje más allá de lo populista y lo demagógico. Tiene mucho de peligroso porque cuando vemos a un Danilo Medina manejarse con esos códigos y o hablar en esos términos, estamos viendo a un individuo que se está manejando con la noción de que el pobre debe ser asumido por el Estado. De que el pobre ha de ser un individuo al cual el Estado le da seguimiento constante. Y esto es peligroso a un punto que usted no se imagina. Hay quienes dirán que el Estado es la organización creada por el ser humano más poderosa en la paz de la Tierra. Y no, no es así. Será la segunda porque la institución más poderosa no creada pero sí descubierta por el ser humano es la familia. El Estado lo sabe. Por lo tanto, compite con la familia por esa esfera de influencia máxima que alberga cada individuo de cara a la noción del poder. la familia es enemiga del Estado. Históricamente el Estado lo que ha tratado de lograr es destruir la familia para dejar al individuo a expensas del Estado. Pero como se trata de algo tan poderoso tan tan somatizado por el ser humano hasta este segundo le ha sido imposible al Estado acabar y o destruir la familia. Entonces, precisamente ahí radica el peligro en que usted está viendo a un hombre que entiende que el Estado tiene que proteger a los pobres. Bueno, le cuento que esa protección se dará sobre la base de competir y tratar de suplantar a la familia. Danilo Medina sigue este juego quizás inconscientemente. Dígame usted, qué libro se ha leído ese infeliz para poder entender esos planteamientos de Mark Huckheimer, de Herbert Marcuse, por ejemplo, de Teodoro Adorno. O sea, él ni conoce a esos autores, señores, ni los conoce, por Dios. A Marchena que vaya urgentemente y le haga el gran favor a Danilo de prestarle esos libros. Entonces, redimir a los pobres creo que fue lo que dijo. No. Al pobre el Estado lo único que tiene que hacer es garantizarle salud, garantizarle tranquilidad, garantizarle un marco jurídico y tratar de crear políticas sociales no tan asistenciales en términos económicos. No. Sino pujar por un marco social que tienda a la meritocracia. En todo caso, el Estado lo que tiene que hacer es enfocarse en crear políticas no asistenciales que procuren que el individuo se preocupe por mejorarse y para bajarlo de lo abstracto y llevarlo a lo práctico, bueno, cualquier política que le haga entender al individuo que vale más que la pena trabajar y fajarse por un sueño hecho realidad porque el Estado va a crear las condiciones flexibles para que eso se dé. Por ejemplo, flexibilidad en los impuestos. No tiene que ser necesariamente que se bajen drásticamente, sino rejuegos de tiempo que queden patentados en un marco legal. Que se diga, bueno, mira, tal impuesto tú puedes pagarlo en vez de pagarlo como tú lo hacías hasta ahora, que era el 15, el anticipo, tú tienes ahora, supongamos, 15 días más para pagar eso. Eso ayuda, señores, eso ayuda porque evita que pequeñas y medianas empresas paguen moras de un anticipo que no debió ser y del cual no se le debe cobrar, señores. Entonces, pero el Danilo Medina que me habla a mí de redimir a los pobres es el Danilo Medina paternalista. Es el Danilo Medina cuya visión del Estado está anquilosada en el siglo XX, en los tiempos de la Guerra Fría. Por eso su mensaje es tan, pero tan peligroso. La farmacia medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra México ˝ ˺ ˢ – ˢ Gracias por ver el video.